Bueno, aquí yo creo que ya pueden ver mi pantalla, no estoy seguro. Sí, señor, ya. Ok. Lo que puedes hacer es ampliarla para que quede completa. Hola, Rubén Santiago, contigo. Mira, soy Parque Certificado, embajador y exdirector de marketing de Builder. ¡Qué bueno que estás acá! Mira, Sergio y su equipo tienen un súper entrenamiento para ti. Pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber. Primero que todo, en los enlaces que están ahí abajo, tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti. No tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada, solo dale clic y ve y baja tu copia. Este es cómo crear una agencia digital en Builderall en menos de 30 días, utilizando las estrategias. También tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales, lo que son directos nuestros, tienen acceso gratis. Pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días, donde tú vas a aprender cómo tener una presencia digital desde cero. ¿Ok? Cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que hagamos un favor. Dale ahí a suscribir al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto los subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti. Y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Eso. ¿Sí? Ok. Señor. Acuerda que no me voy a olvidar porque la vez pasada se me olvidó y por eso era que se me cambiaba de pantallas todo loco el zoom. Bueno, para este ejercicio como tal, como vamos a manejar la venta de un producto con BumpSell y con AppSell, entonces necesitamos crear tres productos dentro del SuperCheckout. El primero es el plan básico que tomamos el mismo checkout que hicimos en el entrenamiento pasado sobre el plan básico. Vamos a tener que crear cuál va a ser el producto que vamos a vender en ese AppSell y vamos a tener que crear el producto del BumpSell. El BumpSell por lo general es un producto de menor valor que le agrega un valor agregado, valga la redundancia, a ese producto que ellos están comprando. Entonces voy a editar estos productos como nosotros ya en la clase pasada mostramos cómo se crean estos productos para ahorrar tiempo realmente y que nos rinda la hora. Lo hicimos ya de antemano, pero voy a mostrarles qué se hizo. Simplemente aquí creamos un medio de pago de Stripe, creamos un sandbox que es una plataforma de prueba de pagos que nos permite hacer pruebas de nuestros productos y eso nos lo permite Stripe y también nos lo permite Paypal. Configuramos este producto con un valor de 100 dólares. Aquí en el diseño escogimos la opción de un checkout de dos pasos. Y aquí pues básicamente lo que vamos a hacer es que cuando la persona haga el registro y pago de este producto, nos va a llevar a la página del AppSell. El AppSell es la página de gracias de nuestro checkout. Siempre vamos a tener que crear unas páginas. Si nosotros tratamos de solamente de no crear las páginas y solamente tratamos de manejar los enlaces que nos genera cada uno de los productos en el checkout, no les va a funcionar. Él tiene que llegar a una página dentro del sitio. De hecho, vamos a crear esa página porque tampoco existe. Y la página de venta, pues la página de venta es la página del plan básico. En campaña de correo, yo no le configuramos nada. De aquí, de todo el resto, no configuramos absolutamente nada para este ejemplo en particular porque lo que queremos mostrarles es cómo crear este tipo de solución. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es ir aquí a la página del sitio, que es la página con la que hemos venido trabajando. Aquí están los tres planes que creamos la semana pasada. Y voy a duplicar este que es el básico. Voy a duplicar este sitio. Y aquí le voy a poner que de nombre es básico AppSell. Aquí lo mismo. AppSell. Guardamos los cambios de este. Y aquí ya me quedó el plan básico y el básico AppSell. Voy a editar esta página. Y en esta página, pues, obviamente ustedes están viendo que aquí hay un checkout. En este momento, este checkout no nos sirve a nosotros para lo que queremos hacer. Así que vamos a eliminar el checkout. La idea es que aquí ustedes vayan a poner toda la información del producto, las características, el precio, todo lo que, lo que, toda la información que se refiere a ese producto que ustedes están creando en este AppSell. Y ahí lo único que vamos a hacer es que vamos a agregar un botón. Este botón va a ser la compra del producto AppSell. Compra AppSell. Y voy a darle clic en guardar. Recuerden, en la página del AppSell no va un checkout. Porque la idea, eso es lo que nos estamos saltando con este, con este checkout de un solo clic. Entonces, aquí solamente vamos a tener el botón donde vamos a colocar la URL de ese, del checkout que nos genera para ese AppSell. Y en el resto de la página tenemos que colocar toda la información del producto. Entonces, voy a volver al super checkout. Voy a venir aquí a la página de productos. Y aquí, en AppSell, yo voy a, ah, bueno, en AppSell les voy a mostrar también. Y si creamos un producto donde el AppSell va a ser de un producto de un valor de 150 dólares. Y nuevamente aquí seleccionamos, bueno, aquí sí no importa cuál tipo de checkout ustedes escojan, porque él nunca va a llegar a usar ese checkout. Y ahora les muestro por qué. Entonces voy a volver nuevamente a la página de productos y voy a mirar los enlaces. Aquí, el Stripe, cuando yo activo la opción de grabar la información de la tarjeta para usarla en un AppSell, él ya me genera aquí dos enlaces de venta. O sea, el enlace, si yo quisiera vender ese producto aparte, yo tendría que usar este enlace que me va a llevar directamente al checkout de los 150 dólares. Pero en este caso, como nosotros no lo vamos a llegar al checkout, sino simplemente al darle clic, él va a cobrar automáticamente el valor de ese producto, porque ya antes realizó un pago, vamos a usar el segundo. Como ustedes se dan cuenta, aquí dice, use esto con responsabilidad. Después de un pago exitoso usando Stripe, puede usar este botón de compra con un solo clic en su página. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, básicamente la única diferencia que hay entre las URL es esta parte que está aquí, que dice, force AppSell, forzar la compra de ese producto. Entonces, ese que está ahí, es el enlace que nosotros vamos a copiar y lo vamos a traer y lo vamos a poner en el botón. Entonces, aquí lo pongo, le doy guardar. Y voy a darle guardar a la página otra vez. La voy a publicar. Cerrar. Y listo. Aquí ya no tenemos que hacer nada, así que voy a cerrar esa página y voy a republicar el sitio para que guarde todos los cambios. Y ahora voy a volver al super checkout. ¿Por qué? Porque tengo que definir cuál es la página de gracias que yo hice para montar ese producto del AppSell. Voy a ir aquí a editar la página del plan básico. Y nuevamente en diseño, voy a, bueno, aquí, aquí estaba. Que es esta, esta es la página que nosotros acabamos de crear con los datos de ese AppSell. Es la única cosa adicional que tenemos que hacer para que después de la compra del primer producto, lo reenvíe a esa página de gracias. Ahí le ofrezcamos el segundo producto. Y con ese botón, él lo va a poder comprar. Bueno, ojo, ahí hay una cosa que se me ha olvidado y es que en esa página ustedes deben crear dos botones. Entonces, si ustedes están vendiendo un acceso, por decir algo, a un curso del e-learning, la idea es que cuando no hay AppSell, después del checkout, sea redireccionado directamente a la página del e-learning. En este caso, digamos que tenemos lo mismo, pero en esta página de gracias lo vamos a redireccionar a la página del AppSell, pero ahí también tiene que haber un botón que diga, no, gracias, no estoy interesado, lléveme a mi producto y que le dé clic ahí y lo reenvíe a la página del e-learning o del producto que ustedes están vendiendo. Porque si no le ponen ese segundo botón, pues la persona solamente va a quedar ahí, va a tener que, si no está interesado, va a cerrar el navegador y no le hicimos la entrega del producto que compró. Bueno, es algo que se me había olvidado y quiero dejárselos ahí, claro. Le voy a dar clic a actualizar. Y, ah, bueno, adicionalmente también configuramos un producto de AppSell para el ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo funciona esto. Ustedes crean un producto, este producto puede tener el valor que ustedes quieran y para poder configurarlo, ustedes lo que hacen es que vienen aquí a Ofertas, crean una oferta con el valor que es, vamos a editarlo aquí. Aquí nos va a pedir el título de la oferta, el plan, el producto principal, que es el plan básico, en qué página se va a vender, en la página de básico y la página de gracias es la página de Thank You que ya estaba creada dentro de la plantilla. Lo otro es que aquí, en la oferta, ustedes pueden usarlo o para crear un BumpSell o simplemente para crear una oferta por tiempo X. Si es una oferta, pues ustedes aquí configuran todo lo que tiene que ver con la parte de descuento o cupones que tengan, pero en este caso, como yo lo que quería era configurar el BumpSell, aquí vengo y seleccioné el producto que tenía en el SuperCheckout y le dije que lo activara y le di guardar. Ah, bueno, ahí lo desactivó, perdón. Aquí es este, este y que lo guarde. El título del BumpSell es Test BumpSell. ¿De qué color quiero que lo muestre? Aquí, pues tiene diferentes, pero puedo dejar verde y lo voy a dar clic en guardar. Ahí ya me quedó creada la oferta sobre el producto básico. Ahora vamos a configurar el checkout que teníamos antes del plan básico. Aquí vamos a tener que mirar el tema de seleccionar el producto. Bueno, si quisiéramos vender solamente el plan básico, pues escogeríamos para este checkout el producto que creamos del plan básico, pero como la idea es que también nos muestre el BumpSell, o sea, los 50 de ese producto adicional, vamos a seleccionar es esta oferta del BumpSell. Ese es el que seleccionamos aquí y le damos clic en guardar. Este checkout ya quedó configurado con el código de la oferta y no del producto solo. Voy a darle clic en guardar. Cierro esta página, voy a republicar el sitio. Y ahora sí podemos hacer una prueba. Vamos a abrir este sitio, me carga el checkout. Bueno, lleno de mis datos, ahí los coge porque ya los tengo en la memoria del navegador. Le voy a dar clic a seleccionar el plan básico. Y si ustedes se dan cuenta, mire aquí, me activó la opción del BumpSell. Si yo estoy interesado en este producto, lo puedo seleccionar aquí y me lo va a cobrar adicional. Entonces yo voy a poner aquí cualquier cosa como dirección para hacer la prueba. La tarjeta de prueba de Stripe es solamente números 42. Voy a ponerle 0325, 165, 328, 28. Y le voy a dar clic en pagar. Ahí se está procesando el pago en la plataforma Stripe. A la vez está almacenando los datos. Ups, ¿qué pasó ahí? ¿Le cambiaste el enlace de gracias? Le cambié el enlace de gracias. Sí. Sí, es esta página. ¿No me tomó los cambios? Ah, ¿sabes por qué? Porque en el BumpSell, tú tienes que la página de gracias del BumpSell sea la de Thank You. Supongo que como se le está incluyendo que también tenga el BumpSell. Ah, y tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Aquí tiene que ser la página del BumpSell. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a publicar. Ir al sitio web. Nuevamente. Ah, yo lo voy a recargar aquí otra vez para que no haya guardado en el caché. Voy a darle clic nuevamente. Decirle que sí me incluye el AppSell. No, 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 no. Voy a abrir la página. Exacto. A ver si le cambiamos aquí. A ver si el problema es con el BumpSell. Voy a editar esta página. en lugar de poner el plan del BAMSER voy a a colocar el producto voy a seleccionar esto guardar guardar cerrar repubblicar y aquí voy a verificar que si esté la página de gracias que es porque el tema es, ahí está actualizar ah creo que vamos a ver con aquí está el problema, ¿sí ves? ok como nosotros habíamos hecho un ejercicio y no recargamos el super checkout él se quedó con la dirección antigua y por eso si se dieron cuenta esta era la URL que abrió ese fue el problema aquí tengo que seleccionar de nuevo este actualizar y finalizar porque nosotros borramos la página del AppCell y la volvimos a crear vuelvo acá republicar y vamos a abrir de nuevo la página aquí comprar voy a ahora sí entonces como les explicaba el proceso que hace Stripe en este momento es cobrar el primer producto ese ya se cargó la tarjeta de crédito pero almacenó los datos de esa tarjeta de crédito en el sistema para que yo aquí cuando le dé clic a comprar este upsell simplemente me lo va a agregar a mi tarjeta de crédito sin hacer absolutamente nada, aquí nos mandó a la página de gracias pero el producto lo vendió se cobró la tarjeta de crédito eso es lo que quería mostrarles de acuerdo a la consulta que había hecho Peter la semana pasada y es como crear un sistema de upsell con un con un botón de compra de un solo clic, no manejar dos checkouts, si ustedes quisieran hacer esto con mercado pago o con paypal ahí si no se puede aplicar esta estrategia ¿por qué? porque paypal y mercado de pago no me lo permiten ahí lo importante sería que en esa página de upsell se coloque detalladamente que es ese producto que se está ofreciendo adicional para que le den clic a ese botón de comprar ¿verdad? exactamente la idea es que en esa página esté toda la información del producto esté el botón de compra con un solo clic y esté el botón de la persona que no está interesada en comprar para que le pueda dar clic y lo lleve a reclamar el primer producto que ya había comprado yo creo que miremos a ver si hay preguntas ¿Vale? no, por acá pues no sé las que me salen a mí no, por ahora no hay preguntas aquí dentro de los que estamos en el Zoom ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta?